Dígame un día como hoy que Tuto cumple cuatro años de fallecido. ¿Cómo ha mantenido el legado que ha dejado Tuto Valdés entre su familia? ¿Ha mantenido la unidad, la familia, el trabajo? Háblenos de eso. Bueno, aquí ya no puedo decir de mis hijos que son buenos, H&M y yo hacen bien, no peleamos porque hay familias que se desintegra, hay problemas, pero gracias a Dios la familia se lleva bien, los negocios van bien y todos unidos. Lo que pasa es que es una pérdida muy grande porque Tuto no está. Mira el campo, mira, el neto se cae en el campo, en la finca, ahora mismo estamos haciendo China porque es una producción muy grande, ahora sembramos cebolla en palé, que es la que cogimos, todo ha seguido igual, porque el neto, el señor, su hijo trabaja. Él dejó su familia organizada. Organizada, mira, tú todas las cosas que dejó, que no como todos los padres, dejó una compañía en moraciones, ahí todo el mundo tiene su acción, ¿entiendes? Cuando él se murió, las acciones me las pasaron a mí. Y yo le dije que era mucho para mí, porque yo también puedo que las repartiera, yo me quedara muy poco. Pero fue nada más, todo organizado, no hay pleito, no hay nada, gracias a Dios. Yo lo que me siento que es que siempre los hombres tienen su defecto, porque todos los hombres vuelven como a mí, es poder. ¿Cuántos años tuvieron ustedes casados? 50 años. 50 años. ¿Pero no llegaron a celebrar la boda de Plata? Sí, la celebramos aquí. ¿La de Orel es la de 50? Sí, la celebramos aquí es un culto, porque yo no me gustan fiestas. Para ponerle la mano de Dios todo, para que Dios vene a todos. Porque para el mundo no me gusta la vanidad de fiestas. ¿El vacío de todos se siente? Se siente, se siente. Pero no lo sé en el final, porque uno ya, hay que aceptar la muerte. Porque todos vamos ahí, ¿entiendes? Porque yo quiero que mis días se lleven bien, y que los nietos sigan alegados de ellos, para que uno no se vaya a los nietos a venir entre esos. ¿Entiendes? Muy bien, gracias. O sea que hoy, ¿cuántos años tenía Tuto? Tuto tenía 81. 81. Sí. O sea, hoy cumplieron 4 años de muerte. Sí, ya tenía, ¿cuántos años tenía? 84 años. 84. 4 años de muerte. Sí, 4 años. Era un tonto emprendedor hasta con su familia, porque ellos eran muchos, pero Tuto era un hombre como un negociante. Muy, muy, muy capacitado, tenía la mente como abierta, como que había, lo que no había hablado, todo lo veía. ¿Entiendes? Un buen trabajador. Un buen trabajador. Trabajó en el barco de reserva. Trabajó en la supermercencia de banco. Trabajó en un banco en Salsero. Tú no eres un buen trabajador. Pero dejó su familia organizada, han seguido su legado, el negocio sigue hacia adelante y usted está tranquila y orgullosa de la unidad familiar. Gracias por venir, gracias por tener nos presentes. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.